Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Este video de hoy se trata que vinimos a trabajar aquí al mar venimos a la pesca de la sierra miren ah, va otro compañero, miren ven chinga, tendido todavía nos faltan unos kilómetros para allá, derecho al sol pues aquí se lo vamos a iniciar, plebes ahí le vamos a correr un poquito miren, ¿cómo deseo pues, compadre? para darle porque si, yo ando entumido para llegarle más o menos miren, compadre, es el sardinal que anda comiendo aquí, miren sí, por allá se pone al anjo ahí ahorita le vamos a llegar, a lo mejor va tirando miren, aquí andamos, plebes va tendido aquí también, miren no te arranques, no te arranques un parque para pedirle, vámonos es el palpadeo, en esta es el palpadeo mis compañeros a ver si me toca ver los momentáros mis compañeros va tendido el rayillo ya, ahí va tendido el rayillo aquí ya vienen tendiendo el chinchorro ya esto aquí ya vienen tirando la red el señor alonso ahora mismo a manejar el carro igual que llegaba ahí lo voy dejando tendido ya ha atendido el chinchorrón y es donde anda así entiendo el chinchorro sierrero pruebe h aquel ya le dio para aquel lado miró algo alonso que miró algo el chinchorro así queda arriba en el agua miren la mujer no propelada le quedan bien entendido miren a lo van tirando trabajando por arriba nosotros aquí arrancó para allá miren nosotros le vamos a dar para este lado para el sol vamos a atender por este lado y allá arriba del alonso más para el medio está otra panga más para allá derecho al sol no se alcanza no se alcanza a ver en la pantalla al menos que le sufre mucho ya está así se enfocó mira ya está vámonos vamos a darle pues a ver que nos da Dios a nosotros espero no vaya bien compañero que Dios nos bendiga ánimo ahí vamos amigos ahí vamos ya que sale a ver que marca para la noche que sale a ver que marca para la noche nombre sea de Dios si está marrado compañero si está marrado compañero aquí es donde vamos a tirar allá está una panga ya tirada miren si pueden ver allá están los compañeros nosotros vamos a quedar para abajo de con ellos nosotros vamos a quedar para abajo de con ellos bueno nombre sea de Dios que nos bendiga el motor se tira de reversa miren que no se moja la manquita porque es donde vamos a dormir hay espacio ahí hay espacio para que corren a que explica la gente para que venimos nosotros venimos a la sierra ya de lo que caiga pero de hierro venimos a la sierra raza y aquí es de ahorita hasta por allá 3-4 de la mañana en para levantar ya que el producto calcule uno que agarra o lo que se pegue tiene que levantar uno pero animo a la sierra la codiciada sierra ahorita porque para la pesca de camarón falta mes y medio mucho todavía hasta el 17 de octubre hay que buscarle porque nos acaban de dar la fecha la fecha ahorita del 2 en la bahía hasta el 17 en la altamar y nosotras monta de alta marca de bahía y hay que buscarle mientras para que no nos vaya el agua nomás ale compare qué es el chingazo nomás algo bien vemonos vemonos al reversito ya pues dios nos bendiga muy buenas noches la verdad nosotros aquí eh como comare vamos a pasar la noche aquí vamos a empezar a levantar a las 3 de la mañana como dice mi compadre lo que pegó pegó porque no tenemos que esperar que salga el sol para que el producto quede sea fresco pues traemos una hielera y con hielo para refrescar las cosas la fecha la fecha de camarón no las acaban de dar plebes para el 2 de agosto en bahía para el 17 o para el 2 de octubre para el 2 de octubre en la bahía y para el 17 en altamar plebes de octubre nunca se habían alargado tanto la fecha pues por algo hicieron las cosas mientras tanto pues hay que buscarle y hacer la lucha dios nos bendiga estamos a la orden plebes el chinchorro ya se está atendiendo miren algo bien ahí va quedando arriba del agua miren así trabaja el chinchorro tiburonero también por arriba del agua pero hoy tocó venir a la sierra y acá cayó la la bola para allá no se ve nada miren ya está oscuro porque el lado para el lado de abajo de tierra para acá donde se mete el sol miren y el paisaje pues ya estamos lavando la panga porque la luna está la luna miren hay que esperarla nomás estamos lavando la panga esta la coquita al hielo compadre para chingarnos la orillita y el agua chocolatosa miren es que la carnada pues si no le tiró carnada pues no van a salir la sierra tiene que un gollar a que preparó la panga ya la vean eh a donde que dios quiera que vamos a hacer pero si es cierto aquí hay mucha gente muy abusona que se vienen bien tarde y no saben ahorita de noche nomás imagínense en donde tiran compadre no miran nada nada venganse en temprano para que ubiquen bien el terreno para que chequen las pangas en su espacio cada a quien para trabajar no pasa nada el de arriba manda aquí ya hay agua también miren aquí también hay agua que pueden andar pero pues la base es que el chinchorro pues trabaje lo más libre que se pueda pues por eso nosotros esperamos que las pangas aquellas tiraran y le dimos el espacio a las otras pangas nosotros llegamos le dimos el espacio a las pangas tiramos dijimos ah ya quedamos bien y ahorita llega una panga y ya nos tira aquí un ladito pues no no se hace pero pues no pasa nada si es esto ya no quebró el tubo compadre no ya estaba quebrado compadre va a quebrar pero la pincha navaja no sale aquí estamos haciendo la luz para la panga que fuera quedando vamos a mirar a ver si nos vamos a poner a la verde no es valida un lanzuelo es lo que tuviéramos no creo dijo Ramoncito ahí está ahí nomás un nudo no hay cinta no hay cinta ¿cuántos cables tu compro con 100 recuperes? si me quites 4 metros mira la palancona no va a llegar es que yo que pago 6 metros está quebrado la quebrado caliente no me llega no me va a pagar 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 no es que está es lo que estoy esperando llevo 5 minutos haciendo esto que tengo compadre no tengo vamos a la noche vamos a manezar aquí una pingada, otra más o pechi que está mal que compare? compare por aquí calando la punta revisando la punta revisamos la punta del hincharrito salieron han salido este está vivo una gorretita una gorretita una gorretita y tal ajá espero que por la mañana nos vaya bien miralo mi gordito arte así me pedí a mi un tiburón vivo dice para echarlo a la pecera amárralo dice que quiere hacer una pecera dice con un tiburón amárralo para que no se muera amárralo lo amarramos donde lo podemos amarrar lo vamos a tener que amarrar para dejarlo para dejarlo miren tranquilo hijo tranquilo vamos a poner la patita encarnada muéldeme muy cariñito muy cariñito muy cariñito muy cariñito no lo puedo dejar no lo puedo dejar no lo puedo dormir ya me puso un foco un foco a la lunona qué bonita el umbra son las 10 de la noche las 10 de la noche amigos y pues ya se nos está cansando el caballo y mi compadre Pau anda despierto de las 4 de la mañana mi compadre Pau a que le levanta Pau a las 5 de la mañana le levanto el gusto de los vergas no hay clases hay clases está a gusto no puede ir a la cama no se me hace y aquí era gusto esto está como beber la cunita hay table a gusto ya moriría la gorretita la gorretita hace como 2 horas que ya moriría ya quedó tía esa ya va ni modo gordo harce te dije te dije que estuviera lista la la alberca pues la alberca la fue echado con agua salada si por una alberca con agua salada le dije con filtro con pescaditos quiere un tiburón vivo vivo si lo saco pero pues para llevárselo vivo para allá pues no están peladas no pues ya vieron que no se calma el viento a gusto quedó si muy a gusto pinche calorón la neta calorón compadre va miren la neta no es verdad pero si es un calorón perro que está haciendo con nadie el mareado esa es la calma ya quítese a la verga ese pinche paño que traen amarrado el mero buchi pegamos esta revisadita plebe una sierra y dos tiburoncillos en este pedacito yo ando descalzo a ver que sale compadre se ve piojona la cosa se ve piojona la cosa se ve piojona la cosa es que también esta encuartada la marea no hay corriente no nos mueve muy recio y dicen que viene un mal tiempo pues en tres días nos llega hasta aquí se siente la calma pero en unos días se va a poner buena la cosa y dicen que viene un mal tiempo fuerte plebe la luna ya viene ya se está metiendo miren ya está pegada al agua miren y pues esperar a ver a que horas empezamos a levantar para mostrarles bien bien lo que va a salir lo que salió que será amigo que no me deja dormir esta madre miren que será amigo que no me deja dormir esta madre miren que será amigo que no me deja dormir esta madre miren y y el rato acompañado miren y guache estamos acostados vamos escuchando el barcón este que nos va pasando peligrosísimo esto peligrosísimo esto peligrosísimo esto no me va corriendo que compara? como anda? miren? pudo que esta cierrita mi compara por favor aquí van unos poquitos miren la hielera la hielera según ya ya está que tanto tiene la hielera compara? la mitad? no esta revierte la mitad la hielera y la prueba tiene varias faltan faltan cuantos pedazos compara? 6 pedazos 6 pedazos 6 kilómetros de tele todavía ah pues parece que va bien la cosa ahí va ahí va ahí va saliendo plebe al rato le mostramos al rato le mostramos lo que salió ahí que es lo que entregamos y eso a seguir levantando por mientras vámonos que compara? como le fue? ahí compara? en que lobo y con su puta mano es lo que nos cocináramos nos pegó una chinga lobo plebe lobo marino nos tuvo que echar el chinchorro lo tuvimos que echar hecho bola miren ahí se ven las sierras miren la hielera la prueba acá atrás ahí está saqué la cámara y el lobo ya no salió el lobo marino allá está miren allá está aire nos chingó es la comida favorita del lobo marino plebe la sierra en la neta pues nos pegó una chinga nos come el producto pues pero pues ni modo así es esto que vamos a hacer ahí le vamos a dar ya rumbo a autillo para desenredar estos 2 o 3 pedacitos que subimos así todo esforzado el perro vamos por hielo para desenredar los demás miren aquí tenemos que desenredar el animalero y agarrar el hijo de su chingada maravill vamos a ver nos compare para desenredar para desenredar para desenredar miren miren todas estas sierras traía el chinchón enredado miren se ven poquitas pero es hasta abajo hasta acá miren miren 500 kilitos unos 200 kilos unos 200 kilos si Dios quiere pues nos fue bien vamos a volver a salir hoy en la tarde noche espero nos vuelva a ir bien miren 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 ahí está siéntanos siéntanos el vídeo amigos espero les guste bien cansados desvelados pero puro positivo saludos y bendiciones estamos de la orden ánimo